La mañana de este lunes, la ciudad de Zapopan, Jalisco, fue testigo de un violento suceso, el asesinato de Carlos Manuel Flores Amezcua, subdirector operativo en la comisaría local. El incidente tuvo lugar en una cafetería ubicada en la colonia La Estancia, sobre Avenida Patria y Beethoven. Fue revelado el video que muestra el momento en el que el mando policial es asesinado. Se ve cómo entra al negocio que tiene mesas en el exterior. Ahí, cuatro supuestos clientes lo esperan sentados en pareja con café en mano. Al verlo pasar, desenfundan sus armas y comienzan a disparar contra el oficial a sangre fría. Los agresores se retiran rápidamente del lugar con rumbo desconocido, mientras que una mujer que disparó corre hacia el interior del negocio, desde donde aparentemente sigue disparando contra el oficial. Los trabajadores de la cafetería llamaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron al comisario sin signos vitales. Manuel Flores Amezcua tenía 27 años de servicio en la institución policial. Autoridades locales trabajan para esclarecer los detalles del crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Hasta el momento no se ha dado con los supuestos delincuentes. Con uno, Rosalba Espejel.